Hola amigos, ya es el mensaje para las personas del signo de Aries a nivel general para el periodo comprendido entre agosto y septiembre de 2018. Recuerda que esta es una lectura general que puedes escuchar el mensaje para tu signo solar y tu signo ascendente. A nivel general tenemos este caballero de espadas. Esto es lo que quizá no estás viendo, que necesitas ver. Seis de copas al revés y esto es lo que tienes, que deberías darle mayor importancia, reconocimiento, honrar esto que ya tienes. Esta sota de bastos al revés. Y en el fondo del mazo tenemos la carta del juicio al revés. Quizá lo que pasa con algunas personas de este signo en este momento es que no están, quizá no están escuchando esa vocecita interna. No están, no están como si no tuvieran claro, despejado del canal para recibir de forma clara y directa luz. Los mensajes, las respuestas que están buscando, las señales. Quizá no tienen claridad en la recepción de esas señales, de esos mensajes provenientes de otras personas o de otros planos. Lo cual les puede estar haciendo lento o haciendo difícil su proceso. Y lo puede estar haciendo un poco doloroso. Es como si la experiencia de su vida en este momento fuera un poco difícil o dolorosa. Pero es porque en el fondo lo que no hay es como una rendición. Está la mente allí queriendo controlar a toda costa. Y no, y es la que quiere decir qué es lo correcto y qué no. A quién y qué dejar entrar y a quién y a qué no. Y por lo tanto se está, no se está escuchando, no se está utilizando la intuición, no se está sintiendo verdaderamente para poder integrar toda esa información, todas esas señales, todo eso que está allí afuera creando la realidad externa que no es algo que esté aparte de ti, es la mente la que crea esa separación. Y es esa sensación, esa percepción y esa creencia tan profunda y tan rígida acerca de que estás separado de la realidad que para ti es externa, lo que te impide conectar con tu intuición, que es la que tiene la claridad, que es la verdadera guía. Y eso, esa sensación de desconexión, de desaparación, es lo que produce ese desasosiego, ese no saber quién eres, dónde estás, ni qué hacer, ni qué rumbo tomar. Entonces eso lleva sucesivamente a emociones como la ira, la desesperación, la frustración, hasta que te bloqueas. Es como que todos se bloquean y te sientes impotente para movilizarte, para empezar a generar los cambios que tú en el fondo sabes que necesitas, pero no sabes por dónde empezar. Con este caballero de espadas y este joker te están mostrando, tú tienes todo el poder, has recorrido un camino, este caballero viene en ese camino, es una carta de acción en movimiento, no es un personaje que esté allí quieto, estabilizado en el mismo punto, sino que está en movimiento. Mira, la pose del caballo es un animal que está en movimiento, está galopando. Y el caballero que está sobre el caballo está como en guardia, está preparado, está listo para lo que venga. Y está yendo hacia ese objetivo, está en camino. No está quieto esperando que las cosas lleguen, no está allí en posición pasiva. Porque en el fondo sabe lo que te está mostrando este joker. Tiene conciencia en lo profundo de su ser, que ya posee, posee las herramientas, posee una experiencia, ha estado en otras batallas, ha tenido, ha obtenido los aprendizajes necesarios para enfrentar cada nueva, entre comillas, batalla. Sabe que puede con todo, ya ha adquirido la experiencia, la experticia, la maestría en manejar muchas cosas al mismo tiempo, hacerlo todo bien y hacerlo no como quien va a una lucha hacia la muerte, sino como quien está en un baile, disfrutando la danza y fluyendo con todo lo que está sucediendo en medio de una actitud de aceptación y de gozo. Va con total libertad, no está siendo como llevado, no está siendo obligado, está yendo hacia ese objetivo por ese camino de manera libre, autónoma, independiente, muy seguro de sí mismo y a esta certeza de toda esa confianza, de autonomía, de esa seguridad en ti mismo, es algo que hay que, con lo que hay que conectar. Ve y busca hacia adentro de eso. Quizá haya personas, haya cosas allí afuera que te estén reflejando eso, esa fortaleza que ya tienes, no es algo de lo que careces, esto es algo que tú ya tienes, quizá no lo estás utilizando o por tener esa creencia rígida de que no lo tienes, entonces no lo utilizas. Sobre lo que no estás viendo, además de esta gran fortaleza, quizá con este 6 de copas y esta reina de corazones, está conectado, las cartas siempre cuentan una historia y aquí la conexión entre este caballero y este 6 de copas está mostrando que esta fortaleza ya venía contigo y quizá la habías desarrollado, la habías utilizado o era algo de lo que eras más consciente en una época más temprana de tu vida, quizá en tu infancia. Quizá en tu infancia tú te creías este personaje y lo personificabas y lo incorporabas, era real para ti. Alguien que emprendía, alguien que no temía, alguien que exploraba, que se ponía un objetivo, una meta e iba hacia ello con una seguridad, con una certeza de que eso le pertenece y que de cualquier modo llegará a ese punto y las cosas llegarán, las cosas y las personas y las situaciones correctas llegarán en el momento adecuado. Puedes haber tenido experiencias en esta vida relacionadas con este guerrero que te puede, puedes, como por este tiempo, recordar, como que puede aflorar ese recuerdo, esas memorias de haber sido alguien con estas fortalezas. Puede ser de tu infancia, puede ser de esta vida, puede ser de otras vidas. Remóntate a la historia, no solamente nuevamente de esta vida, sino quizá de otras vidas, quizá en otras generaciones. O en otros mundos, en otros universos, ábrete a esa posibilidad con tal de poder conectar con esta gran fortaleza, con esta gran maestría que está conectada, mucha atención porque está conectada con el verdadero amor, el amor incondicional, la parte femenina. Independientemente de si eres hombre o mujer, tienes esta energía. Y mientras estemos encarnados como seres humanos, seguiremos incorporando las polaridades. Quizá te has encargado demasiado, te has esforzado demasiado en incorporar, en manifestar tu lado masculino, tu lado de poder, de autoridad, este que lucha, que si es necesario se va en contra de, con tal de obtener algo. Ese que es muy determinado y me ha decidido hacia afuera. Y en este momento quizá se ha indicado que vayas a buscar el equilibrio conectando con esa energía femenina, que no por ser sutil es menos valiente y menos valiosa y menos guerrera. Pero la energía femenina no se engarza fácilmente en luchas y en batallas, las escoge muy bien y nunca las asume desde el oponer resistencia o del sobreesforzarse con tal de lograr algo, sino que utiliza todas sus habilidades, toda su sutileza para lograr las cosas, a veces casi como, pareciera como sin ningún esfuerzo, pero obviamente siempre por debajo de la superficie de las apariencias hay todo un trabajo, hay toda una fortaleza interna, hay toda una sabiduría conectada a ese amor incondicional. Recuerda que no estamos hablando del amor como concepto humano, ese pequeñito y estrecho que reducimos a que el amor es sufrimiento y que el amor es muy difícil, que no se encuentra fácilmente, etc. No tiene nada que ver con eso, es un nivel de conciencia, es la energía que lo crea y permite la expansión y el crecimiento de todo y de todos. Y la incorpora mucho más fácil la energía femenina, no quiere decir esto que solo las mujeres. Recuerda siempre, seas hombre o mujer, tú tienes estas dos energías. Es necesario en este momento que las equilibres, la masculina y la femenina, lo negativo y lo positivo. Pero en algunos casos quizás es necesario que vayan a la búsqueda de esto, que empiecen a aceptarlo como parte de su naturaleza y a usarlo, a manifestarlo para poder obrar y poder tener una experiencia como ser humano mucho más equilibrada, no únicamente esta que tiende a crear conflictos y a polarizarse aún más. Busca el equilibrio. Y nuevamente está conectado con este Joker porque esto tú lo tienes, ni siquiera lo tienes que ir a buscar afuera, nadie te lo tiene que venir a implantar, es cuestión tuya, esto depende de ti, despertarlo y usarlo. Estar conectado de manera consciente con estas dos energías, lo femenino y lo masculino. Y esta sota de bastos al revés, con esta jota de corazones, está mostrando lo que ya tienes, lo que deberías prestarle verdaderamente atención, como algo que sería bueno en este momento honrar y agradecer porque ya lo tienes. Quizá no le estás dando esa importancia, quizá crees que es algo que no tiene suficiente valor, que no es útil. Y de lo que están hablando estas dos cartas es nuevamente la energía poderosa del amor. Recuerda que el amor es una energía que sana. Lo único que sana el miedo y todas las emociones asociadas al miedo, que son las que para la mente son las negativas, lo único que sana el miedo es el amor, pero el amor verdadero, el amor incondicional. Tienes esto, porque eso hace parte también de tu naturaleza, vienes de una energía de amor, solo que a veces de pronto la manifiestas de formas muy raras, o muy confusas. Y el universo ha manifestado, seguramente te ha dado muestras de este amor incondicional. Quizá has olvidado estas experiencias. Nuevamente, recurre a la memoria, ábrete a que lleguen a ti memorias de experiencias en las que viste y o recibiste amor incondicional. No tienen que ser historias largas y complejas. Puede ser un solo momento, un solo instante, en el que te sentiste muy pleno, en el que te sentiste completamente satisfecho y unido a un todo, o unido a un grupo, o unido a una persona, pero de una manera muy... no de una manera posesiva y no desde la carencia de la necesidad de eso, otro con lo que conectaste, sino desde la certeza de que esa conexión es permanente, es eterna. Ese tipo de experiencias en las que perdiste la noción del tiempo y lo único que importaba era ese momento, ese instante, esa conexión, esa experiencia y toda la sensación de plenitud que te dio, que te permitió sentir que no eres una persona aparte de eso otro que te produce esa plenitud o que te introdujo a la experiencia de la plenitud, sino que eres uno con esa experiencia, con esa persona, con esa situación o con ese grupo de personas. Ábrete a que vengan los recuerdos de eso para que vuelvas a conectar con esto que hace parte de ti. Tampoco lo necesitas ir a buscar afuera. El que busca amor hacia afuera está mostrando sus propias carencias, está mostrando también la falta de responsabilidad consigo mismo, porque está intentando responsabilizar a otros no solamente del amor que cree que no tiene, sino de la felicidad. Y estas dos cosas las tiene uno, son ya posesión de uno, solo que uno no abre esa puerta, no abre ese cofrecito donde está guardado ese tesoro, quizá porque nadie le enseñó o le enseñaron otras historias. Estar presentando alguna oportunidad muy clara para poder volver a conectar con ese ser esencial. Cuando conectas con quien verdaderamente eres, puedes emprender acciones y puedes emprender cambios y puedes volverte una persona activa, no solamente con respecto a tu entorno físico exterior, sino también con respecto a tu mundo interior. El mundo exterior, la realidad externa, es solamente una proyección de tu realidad interna y de la realidad interna del colectivo. Yo espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso. Te envío un abrazo de luz. Muchas bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!